La que voy a escribir ahorita No vamos a aplicar en una demostración formal O sea, en que todas estas Si ya logramos Todas estas están conectadas entre sí Por la parte de potenciación Todas, hasta acá Hasta esta también va conectada Porque si tú tienes una constante Déjame contar eso un momentito Si tienes una constante es para el término X a la cera ¿Cierto? Entonces tú dices Bueno, déjame buscar un momentico La derivada de eso Vamos a olvidarnos un momento de la constante Que ahorita quiero abordarles la propiedad Que pasa, que tengo una constante por una función ¿Ok? X a la cera, voy a derivar esto El exponente pasa multiplicando ¿Cierto? Cero por cualquier vaina que merece Ahí es cera Entonces al final cuando tengo Un exponente cero Por eso de una vez Digamos que es por seno Un término independiente Un término que no tiene variables Se anula Ahora, escribo aquí entonces esto La derivada del seno Y esto se consigue Aplicando la derivada por definición La derivada del seno es el coseno La derivada del seno al final es el coseno Para el caso del coseno La derivada es el seno pero con el signo contrario Es decir, menos seno de x Esto si lo queremos ver a nivel gráfico Es una brutalidad Es una vaina super monstruosa De parte Porque si tú ves esto Si lo quieres ver Un momentito así Conectarlo de forma gráfica Vean lo que voy a hacer por favor Yo aquí voy a graficar El seno En un periodo solamente Uy, una pregunta rapidito Si yo tengo seno de menos 2x Es como si dijera menos seno de 2x ¿No hay eso? No Ya creo que te digo Ah, ya va, sí Ya va, pero ya hay una condición aquí ¿Qué dices esto? No, no, no Ahí es que el 2x sea negativo Aquí Ah, ya Sí, debole Sí, es lo mismo, ¿verdad? Sí, porque el seno Para el caso de funciones Es una función impara O sea, yo puedo sacarle el argumento Y el negativo sin problema No es que se saca Pero se ve así Exacto Lo que pasa es que Acuérdate que una función impar F de menos x Es igual a menos f de x Es una función impar ¿No? El seno por ser una función impar Esto, si el argumento es negativo Es menos El valor del argumento Y si fuera coseno también Coseno es una función par ¿No? Y el coseno de menos x Es igual al coseno de x Porque para el caso de una función par La función evaluada En el contrario de la función Da el mismo valor En el negativo En el caso de un par Si el tengo coseno de menos 2x Lo puedo presentar Menos seno de 2x Eso es por la condición de paridad En el caso de un par Si lo quieres ver con ángulos Claro, mi me gusta Es si te mandas O sea, no te van a mandar A aplicar nunca un argumento negativo Aquí no hay problema O sea, a pie de esto Bueno ¿Qué es lo principal De un argumento positivo o negativo? Si yo te digo ¿Quién es seno de menos 60 grados? Bueno, cuando no tienes ángulos 60 grados de phi tercio 60 grados de variante Sería phi tercio Y hacia allá el ángulo es positivo Y hacia allá es el ángulo negativo Si para acá tienes 60 grados así Para acá tendrían los 60 grados ¿Sí? Entonces si tú quisieras 60 grados negativos Es lo mismo que la vuelta así Claro, 60 grados aquí Sería si la vuelta completa Está que ser 60 Si este pedazo es 60 Todo esto sería 300 Entonces si lo quieres ver de esa forma Seno de menos 60 grados Es lo mismo que el seno de 300 grados Y a su vez Esto trino en la parte 3 o 2 Por ejemplo, el 2 Por estar en el cuarto cuadrante Pasa al primer cuadrante Bla, bla, bla Y esto se puede representar Por el cuarto cuadrante El seno es negativo Tú esto lo puedes representar Como que es igual al menos Seno de 60 grados Por ser una Y de hecho esto se coloca Que es una función impada Entonces el seno Es como si lo sabes Es como si se saliera Es como si el negativo del argumento Lo colocas aquí En coseno de 1 En coseno de 1 Se cambia positivos Exacto Bien Esta sería la función La gráfica En el principio del seno Donde Para este valor Es pi medio Que es 90 grados Este valor sería pi Este valor aquí Es menos 3 pi medios Perdón este pi medio es que el valor es menos uno y este último valor es que es dos pi esa es la gráfica y la voy a poner así seno de x voy a hacer la de coseno de un momento la de coseno de un momento serían los valores ahí en principio la derivada ¿se acuerdan que era la recta tangente del punto total? era donde por estar desfasada en 90 grados, si lo ves gráficamente para este punto tú vas a tener un resultado en la función de que por ejemplo, si yo quiero la derivada aquí es una recta tangente de la curva en este punto y va a ser el que va a ser en este caso paralela a un valor en el coseno o sea, las funciones van acopladas a recta menos o sea, lo que este iconométrico es en función del seno y del coseno, es una cosa que ellas van conectadas eternamente entonces quise hacerle la gráfica aquí las dos montadas, una sobre la otra porque al final, si la derivada es la pendiente de la recta tangente si yo quiero poner el seno y quiero la pendiente de la recta tangente en este punto, por ejemplo la recta tangente en este punto es esta y vea que tendría la misma en principio la misma expresión para este lado porque si yo esto lo giro y lo punto a donde va tengo como una expresión para la pendiente de la recta tangente dada por la otra función que es el coseno y para el coseno en el caso de menos cero ahí hay una conexión que hay esto es mariquera de estructuras de la realidad para el caso de la tangente cuando uno lo hace por definición la vaina legalmente cuando lo hace por definición la derivada es 1 sobre el coseno cuadrado de x ok el rollo es que esto 1 sobre el coseno es la secante y por esto el cuadrado sería la secante al cuadrado de x entonces la derivada de la tangente la secante al cuadrado y hay una función super de pinga porque es 1 sobre el coseno cuadrado esto viene por el principio de que la tangente es seno sobre el coseno y que la derivada de una división en el denominador es seno cuadrado y para el caso de e a la x que sería el número e que es un número irracional elevado a la x es una función cuya derivada para este caso es la misma 2 2 2 2 2 3 4 4 4 6 4 5 6 7 uns 8